Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el corregimiento del burro, mediante actividades de registro, control y solicitud de antecedentes a personas, lograron la captura de un sujeto. Esta labor por parte de la Policía Nacional se adelantó en la vía troncal del Caribe de esta localidad, donde mediante un registro a persona y solicitud de antecedentes, es identificado un sujeto como Brian Edilson Rodríguez, oriundo de Bogotá, Cundinamarca, de 42 años de edad, figurando en su contra una orden de captura por los delitos de tentativa de homicidio agravado, terrorismo, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivo, impedimento salida del país. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y notificado de la orden citada anteriormente. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los hechos señalados ante la autoridad que lo solicita. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.